¡Las aventuras de Monty! Aquí les presentamos la cartilla de vacunación de Imeperrito. Esta cartilla de vacunación es de Monty Puck desde la fecha en que nació. No le hemos dejado de poner ninguna vacuna ni dejar de acudir a su veterinario para que esté todo al 100%. Vean, cada una de sus vacunas, ahí viene su fecha, la firma del veterinario. Esto se le viene denominando registro de vacunación. La verdad, está muy completa. Esperemos si cada uno de ustedes, si tienen su mascota, la cuiden de la misma manera. Vean, acá vienen, al costado, a la derecha vienen las siguientes vacunas que se le deben de poner y toda su programación. Aquí les dejamos este hermoso video. Esperemos si les sirva para que ustedes cuiden a su mascota como debe de ser. Nos vemos en el próximo video. ¡Las aventuras de Monty!